Doctora, por favor, coméntenos qué es lo que se ha tratado en este momento, en esta conferencia de prensa para el sector productivo. Bueno, lo que se ha definido en este momento, que creo que es muy importante, el viceministro de Tierra y el director nacional y mi persona, se ha anunciado que va a haber una pausa con relación a los asentamientos humanos que se venían realizando en todo el país, no solamente en Santa Cruz, en todo el país. Si bien la mayoría de las denuncias son aquí en Santa Cruz y en la zona de la Chiquitanía, ahora lo que se va a hacer es una pausa, no van a haber más asentamientos humanos hasta que no se concluya con la fiscalización de lo que ya se realizó. Entonces no hay un periodo todavía de tiempo establecido, lo que sí hay una decisión de revisar y fiscalizar todo lo que ya se hizo. Hay una intención de importar, de invertir en este momento, la gente está con ganas de empezar a trabajar muy fuerte en el agro. ¿El INDRA va a apoyar al sector productivo? Claro que sí, nosotros queremos que se cumpla la ley y que se haga lo correcto. Lo que venía ocurriendo todo este tiempo es una muestra, son los 8.000 títulos, los 9.000 títulos, casi que estaban prácticamente, no permitían que los propietarios accedan a sus títulos, a su derecho propietario. Está claro que había una intencionalidad en no permitir que los productores tengan su derecho propietario, que los comunitarios tengan su derecho propietario y que puedan, por supuesto, trabajar. Ahora es todo lo contrario. Nosotros queremos dar certidumbre, dar tranquilidad a la ciudadanía. Estamos haciendo la entrega sin ninguna restricción, solamente con su carnet de identidad y su derecho propietario, que lo acredita, pueden venir y recoger sus títulos para poder acceder a créditos, para poder trabajar sus tierras, para poder producir. Entonces, toda esa visión que había del movimiento al socialismo en contra del sector productivo ha acabado. En este momento, por ejemplo, el Beni está pendiente del cambio del plus de sus tierras agropecuarias. ¿El INRA va a apoyar también eso? Mire, la ley del plan de uso de suelo es una ley nacional y nosotros lo que tenemos que hacer como INRA es cumplir la ley. Y creo que eso es lo fundamental y es lo que queremos hacer de aquí para adelante. Queremos que se cumplan las normas y que no se manipulen las normas en contra de los productores, ni en contra de los comunitarios, ni en contra de nadie. Y eso es lo que queremos, es que todos los bolivianos tengan la tranquilidad de que la administración de las tierras de su derecho propietario se va a hacer de manera correcta.